Es el caso de Doña María Villa Alta junto con su hija Patricia de 16 años. Viven temporalmente en una casa ubicada en Tona Catepeque. Únicamente cuidan este inmueble. Patricia es una joven que padece de tres enfermedades que no le permitieron desarrollarse con normalidad. Y debido a los tratamientos que recibió anteriormente, ahora lucha contra la insuficiencia renal. Ella me padece del corazón, ¿verdad? Entonces tiene un soplo en el corazón. Y a base de eso, tanto medicamento que le dieron, pues ha hecho que le dañe su riñoncito. Pues hoy tiene insuficiencia renal crónica y tiene síndrome de Turner, que ella se hinchó demasiado. Y entonces, y ameritaban, decían los doctores que ellos ameritaban que se le hiciera el catéter a la niña para ponerle diálisis. Porque mucho estaba reteniendo líquido. Se preparan para realizar las diálisis desde el hogar. Ya recibió un poco de ayuda, pero necesita de más elementos que son indispensables. Ahí hay que ocupar lo que es un bidón para poder tener el agua. Porque sería lo correcto, decían las enfermeras, que era un lavamanos. Ajá, pero como lastimosamente no puedo, ¿verdad? Hacerlo. Está el medidor para poder medir el orín. La mesa, el atril, la pesa digital, ajá, todas esas cositas son las que ella va a necesitar ahí en el cuarto. Los medicamentos, por supuesto, no deben faltar para que esta joven se mantenga estable. Y no pierde la fe que alguien de buen corazón haga el milagro. Sabemos que nuestro buen padre siempre nos escucha sin cansarse. Hay que mantener los ojos en el Señor hasta que nos diga, ven tu fe al salvador. La omega-3, la emoción es coca y la vitamina, la de estrés. Con todos estos medicamentos que me van a regalar, me voy a recuperar. Le haría a las personas de buen corazón que me ayudaran, porque mi mamá no tiene trabajo. No puede trabajar, me está cuidando a mí. Para muchas personas nobles no es imposible contribuir a este llamado. Y si usted quiere ser parte de la felicidad de este humilde hogar, puede hacerlo llamando al 6109-9046 o al 7969-2786. Con imágenes de Edwin Linares, Jennifer Hernández, Noticias, Cuatro Visión. Edwin Linares, Noticias, Cuatro Visión.